Los carnavales despiertan los sentimientos más profundos con alma de tradición y costumbre transmitiendo sentimiento y pasión lo mejor de su arte y herencia cultural orgullosos de nuestros pueblos Los carnavales despiertan los sentimientos más profundos Los carnavales despiertan los sentimientos más profundos Los Guaraqueros de Yogyasha, Jajamarca Rama Estudios